¡Vaya! Está lloviendo. Ahora todo se va a mojar y no vamos a poder salir a jugar por ahí. Todo está empapado y las personas mayores se enfadan si nos mojamos los zapatos. ¿Qué rollo? En fin, ¿qué se le va a hacer? Yo sé que la lluvia es muy buena. ¿Pero vosotros sabéis para qué hace falta tanta agua? Sí, ¿eh? Menos mal que hay tanta, porque sin ella no podemos vivir. ¿Verdad que todos los días bebes unos cuantos vasos de agua cuando tienes sed? Imagina que no pudieras beber. ¿Sabes qué te pasaría? Pues sí, sin agua nos secamos y nos morimos. A todos los animales y a las plantas les pasa igual. ¿Se mueren cuando no beben, cuando no llueve? Por eso necesitamos agua. Además, usamos el agua para otras cosas también muy importantes. Piensa en el agua que utilizas en casa desde que te levantas hasta que te vas a dormir. ¿Cuánto agua gastamos? Y todavía hay que regar los campos, limpiar las calles y dejar agua para los animales que viven en los ríos. Uf, entonces si no llueve, ¿qué hacemos? Pues claro, gastar menos. ¿Ahorrar agua? ¿Sabes cómo se hace? Pregúntale a tu profesor y a tus padres qué puedes hacer para gastar menos agua. ¿No? ¿No? Tocando el ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Alequio! Gracias.